Buenas tardes, y todos saludos cuando participamos en la etapa de la residencia se producen muchos campos campos de cuerpo, los campos de pensar, los intereses, las actitudes que es allí a los que comenzamos a destruir el nombre de las drogas la droga puede parecer por afuera, visitante, maravillosa, pero realmente quien atraviesa a ese sentimiento que la droga se apedera de nosotros, que nos apasiona, que nos quita ese tal importante que todos se tienen la cosa que hay de decir, que se desvive, dejo que los que quieren vivir, la vez que se apedera de nosotros caer en esa etapa y es difícil salir ¿Por qué decir que es una etapa? Bueno, eso es que eso lo trata, porque cuando es que caemos en ella y llegamos en defensa que era miedo, de confianza, rechazo, maltrato de aquel que te ves, ha probado alguna vez la droga, y otros hombres si tenían miedo, lo estaba lo estaba detenido, lo estaba bloqueado, se puso con la droga, se iba a ir todo, se iba a ir de miedo, las mujeres quedan todo y va a desaparecer, pero no y al contrario, los daños reales que causan la adicción son problemas familiares somos problemas familiares, prueban la droga para... somos problemas familiares, prueban la droga para pensar que todo se iba a resolver, que todo iba a estar bien y al contrario, y ahí cuando todo te sentís totalmente incomprendido, todo estaba en contra expresión, todo estaba en contra tuyo y todo eso es por vos, en el caso de la marihuana, ¿quién no escuchó hablar de la marihuana? si todos lo conocen, todos sabían quién lo consume y quién no, y es por eso que... después en el caso de que todos somos un idiaca, con sus ojos, paredes, precios, perden la memoria y es por eso que yo quiero que los adolescentes se sientan amados, con los jóvenes de la sociedad y los días que puedan salir en el caso de la visión, y para que puedan salir a la vida sana y clase entera muchas gracias y